Gia, Zelda Aker Cruz, con cartel de Cristo Katia Lucero, en los coros Quien contra mi, ah, y esto va Gia, Gia Me quieren envenenar con sus pensamientos malos Oye canijo estoy con Dios, no estoy con el diablo No nomás por creer en la palabra, soy cristiano Yo creo en Dios, porque Él me lo ha demostrado Me ha sacado de tormentas de las que he pasado No voy a rendirme, porque Él nunca se rendió Me van a criticar, pero tiraré al león ¿Qué me van a hacer si yo estoy con mi Dios? Yo sé que en esta vida hay mucha la traición Y hasta con dinero, ¿de qué te sirve ser rico? Si no apoyas a todo el pueblo, el respeto no lo ganas con eso Y si tus amigos están, porque traes peso Pero cuando no hay, salen corriendo, huyendo Y no te apoyan cuando estás en aprieto Y como dice el pack, Dios es tan gigante que no puede ser impreso La gente te juzga, la gente señala Lo que sale por mi boca, no solo jovi lo que escribo por la nota Y las esposas me han calado y las farolas levantado Eso no importa porque Dios está a mi lado Lo que tú digas es veneno cancelado Si mil vinieran, claro que te lo aseguro Me está llegado pa' quedarse aquí Esta locura es aplastante y Y no me importa lo que sale por tu boca Soy bendecido junto al lado de mi flota Zumba mi estéreo por todos lados Por las ventanas y el vecindario Mueren de celos por verme bien ¿Qué les importa si yo ando al cien? La gente te juzga, la gente señala Te das la vuelta y te dan por la espalda Pero tú no sabes quién va conmigo Aquel quien pelea la buena batalla Así que piensa bien Lo que vas a hacer, qué vas a decir Cuando estés frente a él Toda tu maldad y tu necedad Él las parará consigo de él Siempre fui mi panadela Ya no hay quien me detenga Sonando en donde sea Y no me importa lo que venga Me quieres hundido, nunca lo has podido Dios me ha permitido ser reconocido Estaba en lo bajo y él me ha levantado Nací pa' triunfar y no estás derrotado Tiran, critican y eso me hace más fuerte Y aunque muchos quieran que me lleve ya la muerte Pa' mí el vivir es Cristo Y el morir es mi ganancia Mientras esté con Dios no perderé la confianza De seguir mi camino y de llegar hacia la cima Así como lo he hecho haciendo vibro en la tarima Si Dios está conmigo contra mí Dígame quién Nunca me verán caer Para que lo escuche bien Sigan criticando mientras yo siga sonando Yo sé que tú lo haces porque me estoy superando Y aunque no te guste la manera en que me he visto Entiéndelo bien Que no es para darte gusto La gente te juzga La gente señala Te das la vuelta y te dan por la espalda Pero tú no sabes quién va conmigo Aquel quien pelea la buena batalla Así que piensa bien Lo que vas a hacer ¿Qué vas a decir? Cuando estés frente a él Toda tu maldad Y tu necedad Él las parará Con su poder ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Bien! Antes de ir a la espalda Gracias por ver el video.